Hola Nokia N82 Con la mejor calidad de video En calidad de TV Como dice acá, en el celular, de noche En vía de evitamiento No sé cómo lo verán por YouTube Yo lo veré ya llegando a casa Todos los carros me pasan Estoy acostado Pero de hecho ahora Es poca iluminación en sí Los postes son muy pocos iluminados Tienes un zoom con video de noche La carro de adelante a ver Ya Bueno, cortaremos acá Tienes un zoom con video Tienes un zoom con video